No vas a volar, regresa y llego de perseguida, expresa que anda, que anda en cuanto a mi Dios sale El mate, mate, muerece, ya que es puro y el cine en las canciones que nos da el caso No pa' ni que te entregué, cuando fue no ser a ti, con los dedos de mi mano No pa' ni que ella adivina que no ahí estaría Ay, señores, rey, que se quiten, que se quiten Pues a cantarles que me le traigo a ti, esto sería un primer, un primer, dime Ay, señor, ya no sé dónde compiten Si con chiquita, igual es tu mía, tú sabes que no sirve Ay, nací en el torrillo, recién San Miguel Donde ya salís con armas del corte, no es la menor de edad que no saben pasar Manipulando barcos para poder comer Yo llevo mucho tiempo observando, moviéndonos, subiendo, moviéndonos, parando Llevo desde el agua estalando, que se acabó y se nos siguen innovando Será que no es la piedra como un corazón